Bueno amigos, la verdad que esta partida que van a ver ustedes el día de hoy, me estaba saliendo muy buena, wey, me activé el pinche moho Rambo, ya saben que pues, yo soy un pinche Rambo, me gusta andar por todos los pinches lados del mapa en carro buscando gente como perro, wey, eh, soy como que agresivo, es lo que, es la palabra correcta, agresivo, entonces, y una partida perfectísima, pero algo inesperado me sucedió, amigos, algo inesperado me sucedió, espero que les guste mucho esta partida, de verdad que, no sé, es una hermosa partida que deben de ver si o si, eh, y también quiero decirles, gente, que en la descripción de este video van a tener una página llamada Leonard Tech, en la cual van a poder conseguir diamantes, códigos, todo lo que se va en Free Fire, lo van a poder conseguir en esa página, solamente entren al link que les dejo en la descripción de este video, wey, y ahí les van a explicar como tener diamantes, y ya, 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 entonces, esta partida les voy a ver si yo si, porque la verdad lo apetece, lo merece, quiero ver que todo el mundo deje su like, y ya, ya no digo más, porque si no, no le van a entender el video, wey, ya basta de spoilers, nos vemos hasta la próxima, y bye, bye. ¡Ay! Es un día muy feliz para pasarla con amigos, y acabamos de matar a uno, jajajaja. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, gente, el día de hoy nos encontramos con una clasificatoria, jajaja, pero esta vez en solitario, bueno, wey, siempre te digo solitario, porque yo sé que a todos les gusta en solitario, porque, ye, no, es que es uno que rió, wey, que no sé qué, ni verga, wey, ni verga, wey. Y ya, estamos aquí en solitario, entonces, pues, por lo tanto, amigos, vamos a ver que sale, el día de hoy me encuentro con ropa normal, así, con la ropa que te dan al inicio del juego, porque hay muchas personas que me comentan, que dicen que la ropa, wey, te da un chingo de ventajas, o sea, que no, qué pedo, wey, no, o sea, yo me saqué de pedo, wey, dije, pero la ropa no tiene nada que ver en eso. Entonces dije, no, pues, hoy vamos a traerles este video sin ropa normal, sin skin, bueno, sin skin, no, es que soy pendejo, wey, olvidé de desequiparme las skins de las armas, pero, pues, no traigo las skins de las mochilas, entonces, pues, así vamos normal, wey, vamos normal, nada más que sí traigo las skins de lo que andré haciendo de las armas. La mayoría, de hecho, no quité ningún, no, mames, pendejo, aguanta, verga, que estoy aquí, no, wey, pinche espaldero, aguántame, que estoy explicando acá a mis amigos del YouTube, amigo, compadre, espérame, por favor, wey, bueno, eh, decidí caer el mil, porque, bueno, por el avión, pasó aquí por el mil, wey, dije, no, pues, aquí va a caer un chingo de gente, vamos a los vergasos, ya saben que yo soy Rambo, amigos, ya saben que soy el Rambo de Free Fire, y decidí caer aquí el mil, pero no cayó nadie, wey, no cayó nadie más que el que acabo de matar, y el que está en la montaña, el que está en la montaña, agarró su mapa del tesoro, de hecho, él cayó, por lo que andré haciendo, Capitón, y sí, 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 por Capitón, no, no sé qué, ah, por Keratón, queratón, amigos, él cayó por Keratón, yo vi cuando cayó su, cuando iba cayendo lo que andré haciendo, pues, del paracaídas, entonces él agarró mapa del tesoro, y ahí viene hecho madres por mí, wey, y bueno, se explotó esto, wey, vamos a lutear bien, porque la verdad, yo una SKS, la cual, pues, no me gusta en absoluto, y no se usara, así que vamos a explotar eso también, compadre, ahí estamos, ahí estamos, uy, MP40, por fin, wey, esto sí que sí, amigos, traigo Mirapol 4, entonces, me vendría bien lo que andré haciendo un arma, Mejor a esta, wey, porque la verdad, pues, una mira al 4, no, no se encuentra casi, hay que aprovecharlo bien, mira, una fama, me voy a la fama, wey, ya saben que la fama no la sé usar, pero últimamente la estoy empezando a usar, así que, vamos a ver qué nos sale con la fama, wey, ya saben que la fama es un arma hermosa, no puedo decir que esté fea, porque no la sé utilizar, Para todas esas personas que dicen que, eh, no, esta arma está fea, porque, no sé, se le doy las balas, no, 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 otra cosa es que a ti no te funcione, que no la sepas utilizar, porque, bueno, esa arma es buenísima, wey, ejemplo, la fama dicen que muchos, pues, está fea, por el simple hecho de que las balas se dispersan, eh, otra cosa sería que no la sepas utilizar, wey, otra cosa sería, cuando la sepas utilizar, vas a decir lo contrario, vas a decir, uy, esta arma es buenísima, de hecho, yo hablaba mal de la fama, si ustedes lo saben, en algunos videos, Eh, yo estoy diciendo que la fama sería una arma mierda, y que no sé qué, pero cuando la empecé a utilizar, gente, no, me quedé sin palabras, es una arma buenísima, entonces, no puedo criticar algo en la cual, pues, eh, no la sé utilizar, ¿vale? Eh, pues, hay muchas personas que critican las armas porque, pues, están feas algunas, dicen, no, pues, esta arma, ejemplo, la ballesta es una arma fea, porque, pues, una arma, no sé, inservible, ¿por qué la agregan? La ballesta es buena también, wey, a mí me salvo al culo, tengo que decir, a veces me salvo al culo, de hecho, maté una vez a un enemigo, En clasificatoria con la ballesta, le di un pinche chompón, wey, bueno, vamos a hacer aquí el truco para que caigamos sin que nos quite daño, muchos de ustedes ya saben saber ese truco, si no se lo saben, simplemente, tírense al suelo, pecho, tierra, y vayan cambiando armas rápidamente mientras caen, y así no se van a quitar nada de nada de vida, eso lo pueden utilizar cuando, no sé, cuando le caigan arriba, de facto, no, wey, que no me voy a caer a los hicos, porque si no van a ir de camperos, wey, van a ir de camperos, no, cabrón, no vayan de camperos, pinche madre, wey, no vayan de camperos, por favor, ejemplo, aquí de este puente me puedo tirar cambiando armas así rápidamente y no me va a quitar vida, wey, de hecho, es un truco buenísimo, como les digo, algunos de ustedes ya se lo han de saber, si no se lo saben, pues ya les dije cómo hacerlo, eh, tírense pecho a tierra y que armen, eh, cambien de arma rápidamente, y así, pues no les va a quitar nada, nada de daño, bueno, ya agarré mi auto, yo ya voy bien, bueno, me ha faltado un casco al 2 o al 3, estaría bien un casco al 2 o al 3, entonces, pues yo ya voy en mi carro, he hecho madres, a buscar gente, ya saben que yo soy Rambo, wey, yo no me voy a agarrar un auto y me voy a hecho madres a buscar gente, vámonos rumbo a pic, wey, rumbo a pic, por favor, pinche, wey, es una mejora, no, ni verga, wey, yo me voy así, yo me voy con pinche Rambo normal, un pinche chaleco al 2 a la verga, no, wey, vamos a dejar pinche, ese pinche, mejor vamos a dejarla ahí, wey, miren, hay uno campeano, hay uno campeando, perro, oh, pinche campero, wey, ya te vino, trae Spaz, wey, aquí con cuidado porque ya vas para hacer, no hay que subir como pendejo, mira, miren, de hecho vamos a hacer aquí la técnica de que te suba, pero no te subo, carnal, te subo, pero no te subo, a ver, a ver, a ver, a ver, uuuh, ya te dejaste estas balas de la Spaz, a huevo, ya recargo, recargo, es la oportunidad para el duro rápidamente y vamos a ir a por él, vamos a ir a por él, no tiene nada de vida y a ver, a ver, a ver, no mames, no mames, no m oye puto, a huevo, wey, a huevo, a huevo, vamos, vamos, perfectísimo, 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 ya mames, 79, viene otro cabrón, no mames, aguanten, verga, me cago de salvar, no, 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 a huevo, wey, vete a la verga, wey, no mames, que, wey, sí, ya mames, 79, el perro, wey, no, yo me lo voy a llevar, tú lo aprovechaste, pero yo sí lo voy a aprovechar, no mames, no llevan otra arma diferente, la fama, pues, la fama, no la quiero utilizar, wey, no la quiero utilizar, uy, un chaleco al 2, bien, bien, casco al 3, oh, no, 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 uy, este me lleva m4, no, este m4 me lo voy a llevar para lobby, vámonos, 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 me acabo de salvar de esa pinche lanzaranadas, wey, ya tengo el pinche ultra instinto, wey, traigo el ultra instinto, 3 kills, nada mal, nada mal para una partida en la cual, pues, se ve que la gente está campeando demasiado, pero bueno, ya aquí el pinche Rambo acaba de demostrar que es una verga parada, wey, sí, señor, vámonos en el auto otra vez a buscar gente, porque la verdad, pues, yo me estoy aburriendo, yo quiero que ustedes vean un gameplay en el cual, pues, se vea que sí soy Rambo, a la verga, bueno, llevo m79, la cual, pues, aquí puedo hacer kills fáciles, depende del chaleco que lleve el enemigo, si un chaleco al 4 o al 3 lo va a resistir, pero eso ya depende mucho del daño que tenga ese chaleco, si el chaleco está al máximo, un chaleco nivel 3 al máximo, te resiste una bala de lanzapapas, pero si está un poco roto, no sé, tiene 150 de vida el chaleco, pues, no te la va a resistir, te va a matar de una y te va así con todo y chaleco, wey, te va así con todo y chaleco, otra vez, Vimas Acti, Vimas Acti es un lugar en el cual, pues, la gente se reúne para ir a otras partes del mapa, por ejemplo, no sé, Catoristigua, Rumbapig, Clock Tower, entonces, pues, bueno, eh, tenemos lanzapapas, wey, aquí podría ser kills fáciles a los camperos que están en las torres, pero por el momento no se ve a nadie, por el momento, wey, por el momento, vamos rumbo a Factory, Factory es mi lugar preferido para hacer kills, la mayoría de gente se ha pasado por ahí, no sé por qué, pero ahí está mi mapa del tesoro, supongo que como ahí cayó mi mapa del tesoro, va a haber gente, ahora vamos a, uy, 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 está el drone por acá, wey, drone, por favor, no explotes antes de que llegue, uy, hay uno, wey, hay uno adentro de Factory, wey, está arriba campeando, no mames, ¿dónde está rata pestosa? ¿estás dónde? ¿dónde vergas este, wey? ¿está arriba o dónde? bájate, wey, bájate, vámonos, vamos a buscar a esta pinche rata, wey, a estar arriba, ey, 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 será que lanzó una bala de lanzagranadas arriba del techo y si le cae lo mato, porque no tiene chaleco, lo puedo matar de una, solamente, pues, debo saber dónde está posicionado el enemigo, eh, pues, es que escucho pasos, wey, escucho a una persona como que dando puñetazos, pero no escucho, no lo veo, wey, no lo veo, ¿dónde mierda está? a lo mejor está arriba, mira, ahí está mi tesoro, wey, ahí está mi tesoro, fácil lo puedo agarrar, uy, una, una MP40, pues, si me llevo a quedar sin balas de lanzagranadas, vengo rápidamente por esa MP40, pero, pues, como les digo, escucho a una persona, no voy a mi mapa al tesoro, porque ya llevo mi mochila al 3, llevo un, un chaleco al 3, entonces, pues, no tiene caso, cabrón, mi mapa al tesoro, porque si no, otro enemigo, no sé, un campero puede venir a agarrarlo y equiparse, entonces, pues, ya no es necesario, porque llevo todo bien equipado, pero sigo escuchando a ese pendejo dando puñetazos, uy, una Scar, eso sí me lo voy a llevar, eso sí me lo voy a llevar, una Scar, cosa que, pues, me gusta demasiado, la Scar, ya saben que, la Scar y MP40, una de mis armas favoritas, pero, ¿dónde mierda está ese tío? Uy, 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 ya lo vi, ya lo vi, ya te vi, puto, wey, estás ahí, compadre, compadre, no, wey, uy, 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 este me estaba, apuntándome la cholla, wey, llevo un casco al 2, si ya francotirado me lo rompe, ya sé con un cargo y me lo rompe, con lo rompe, un casco a nivel 3 te soporta un carcazo, pero un casco al 2 no te lo soporta, ¿dónde mierda estás, hermano? Asómate que la verdad tengo ganas de matarte, hermano, uy, está sumando ahí la pinche cabezota, wey, ¡Órale, pinche Marshmello con cara de leve! ¡A ver, disparo cabeza! ¡No! ¡No mames! ¿Qué pedo? ¿Qué pasó aquí? ¡No, wey, no, wey! ¡No, wey! ¡No, wey! ¡No, no, 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 no! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 ¡Órale, pinche reportado, cabrón! No te lo puedo creer, hermano, no te lo puedo creer, ¿en serio? ¿En serio? ¿Cuántos me quitaste, hermano? Ya estaban 3.400, wey, estaban 3.400 ya, pero bueno, gente, veo que les ha gustado mucho este video, compartan, suscríbanse, nos vemos, adiós, ya estoy hasta la verga, wey.